Un amor que hace, vienen a saber, corren a verte, ya no sabe, esto es Cali, 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 ¡Y la palma se ríe! ¡Aquí está! ¡Venga a ver! 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 Venga a ver! ¡Venga a ver! Corriendo a la cola, corriendo a la cola, así se baila el tiempo sola. Corriendo a la cola, corriendo a la cola, así se baila. Y los palmos a Dios. Bajo del culo, bajo del culo, bajo del culo, bajo del culo. Y la gente, con mi pareja, y se me lo sabe. Otra gente, con mi, con mi, con mi. Otra gente, con mi, con mi. Otra gente, con mi. Otra gente, con mi. Otra gente, con mi. Otra gente. Chica sexy, no lo tengo que estar aquí Chica sexy, algo que me dejó faltar Chica sexy, esa rosa Y las palmas arriba, con punto arriba Vamos a contar esta canción Para contar el amor Chica sexy, no lo tengo que estar aquí 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 Chica sexy, no lo tengo